El pueblo de los de afuera, el país. Un día habían cogido la carretera de Acoruña y no pararon hasta encontrar un lugar asequible para independizarse. Y para crear mayor expectación, en el primero convivían tres chicas y un solo hombre. Terminaron cambiando F1 y F2 por casas más confortables, siempre infinitamente más baratas que en la capital. Su colonia en Fresnedillas no baja de siete miembros por 1.392 habitantes del pueblo, y los conocen como los hippies. Por supuesto, el camino termina siempre en el Amador, con el dueño del bar Iquico el Camarero. Si no amaina, al día siguiente la única solución será pasar por el ayuntamiento y pedir un justificante de que no se pudo salir del pueblo. Le cae mejor el burro lanudo que asoma la cabeza por la calle de San José, junto a una parcela con setos de espumillón verde. En el bar se quitan las chaquetas húmedas y se sientan en una esquina de la barra a charlar sobre capitalismo y alimentos transgénicos.